Hola, buenas noches o buenas tardes. Bueno, Radio Epicentro Argentina y Fundación Junto al Desarrollo los saludan desde Mendoza para todo el país y hacia todos los puntos cardinales. Somos parte de la familia de Epicentro México. Nos auspicia el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil que está cumpliendo su décimo aniversario. Algo extraordinario, mucho trabajo, mucha dedicación. Y vamos a seguir entrevistando a integrantes del colegio como lo hicimos hace ya dos semanas con el doctor Alvarez. También nos auspicia PAC Atogapam. Desde México nos brinda su apoyo logístico el licenciado Héctor Paz Díaz y también el licenciado Eric Álvarez, el hombre de los sistemas. En Mendoza está con nosotros nuestro productor, el licenciado Marcelo Piatti, y yo, Gloria Brachi, una servidora. Bueno, como siempre traemos novedades, una serie de noticias y también personas muy interesantes que están desarrollando tareas extraordinarias en nuestro entorno. En este momento estamos conectados con el ingeniero Santiago Trejo. Él está en Buenos Aires, o sea que estamos nada más que a mil kilómetros de distancia. Buenas noches, Santiago. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Hola, Gloria. Buenas noches. Gracias por la invitación. Y bueno, siempre es un gusto verte y saludarte. Bueno, estamos encantados porque el tema de hoy es realmente importantísimo para la supervivencia, para la salud, para muchos aspectos. Nos enfocamos a veces en los ODS, ¿no? En los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y sabemos que es muy importante que contemos con agua segura y saneamiento. Es uno de los objetivos que seguramente los ha llevado a ustedes a trabajar de esta manera. Y un detalle que siempre es interesante acotar. ¿Cuánta agua hay en el planeta? ¿Qué porcentaje de agua tenemos? Bueno, yo creo que es un 70% de agua que está cubierto con nuestro planeta y el resto es tierra. De ese 70%, el 97% es agua salada. Es así, vamos bien. Y solamente el 2,5% es agua dulce. Bueno, de ahí vamos a calcular realmente todo lo que nos pasa respecto del recurso agua, que no es infinito de ninguna manera. Y que lo trae a Santiago Trejo, que es el director de proyectos de la Fundación Banco de Residuos. ¿Nos explicas un poquito, por favor, Santiago, sobre la fundación, tu trabajo? Y entramos después de lleno al tema, por favor. Buenísimo, cómo no. Bueno, en la Fundación Banco de Residuos nos dedicamos a gestionar proyectos socioambientales para mitigar el cambio climático y generar mecanismos de desarrollo local. Tenemos distintos proyectos. Primordialmente lo que hacemos es tratamos residuos, pero también tenemos proyectos propios de agua, como este que les voy a presentar hoy, y también otros más vinculados a lo que es la energía, a través de la aplicación de biodigestores, y también lo que es el alimento, para evitar, por un lado, la pérdida y desperdicio, y también la generación de bioinsumos que permiten una producción agroecológica y respetuosa con el ambiente. Bueno, esto realmente es un trabajo encomiable. Vos sos ingeniero industrial, ¿no? Y tenés una serie de estudios, de trabajos, documentación, yo estuve más o menos rastreándote. ¿Y de dónde nace esta inquietud de pertenecer primero a una organización de la sociedad civil, generar proyectos y traernos esto que es esencial para la vida? Bueno, digamos como que yo siempre tuve una inclinación para trabajar temas sociales, no soy un ingeniero muy convencional, de hecho, tuve un paso, estudié sociología por unos años, entonces, cosas que creo que de alguna forma me abrieron la mente. Hace unos seis años yo trabajaba en la SISU, la Secretaría de Integración Socio-Urbana, con proyectos de reciclaje en siete localidades del país, y fue así como me empecé a involucrar más con organizaciones de misiones, por ejemplo, ahí conocí a la Fundación Banco de Recibos de ese origen, y es algo que ese trabajo me sirvió a mí también para abrir la cabeza y empezar a ver un poco el vínculo entre lo social y lo ambiental, y ver que la mayor contaminación y degradación, lamentablemente, ocurre en esos lugares. Y hace falta generar proyectos y mecanismos como para mitigar eso y poder transformarlo en medios aceptables de vida. Claro, claro, claro. Acá en nuestro país hay una problemática, ¿verdad?, que yo creo que vos la conoces muy bien y que nos podés decir cuántas personas tienen acceso, mejor dicho, vamos a ir por el otro lado, ¿cuántas personas no tienen acceso al agua segura? Y se calcula que aproximadamente nueve millones de argentinos están en esa situación. Eso es bastante, es mucho, ¿eh? Es una cifra considerable y que creo que incluso puede llegar a ser más. ¿Y dónde están ubicados esas poblaciones? Y, en verdad, distribuidos a lo largo y lo ancho de todo el país, lo que sucede en nuestro país es que tenemos mucho, tenemos una gran cantidad de recursos hídricos, un montón de ríos y de cuencas, pero no siempre es los sistemas de abastecimiento y de distribución terminan llevando a todos los lugares. Entonces, siendo un país rico y con muchísimos recursos, eso no necesariamente está igualmente distribuido en toda la población. Entonces, desde ya que esa problemática del agua repercute de forma mucho más aguda en entornos vulnerables. Claro, claro. Entonces, ahí justamente es donde apuntan con este proyecto. ¿Cuándo nació? Bueno, vamos a hablar del título, los filtros cerámicos para lograr agua segura, agua potable. ¿Cuándo nace? ¿Por qué nace? Eso es interesante también, Darío. Nació el año pasado, en el marco de la Semana Mundial del Agua en Suecia. Ahí fui invitado por el BID, que reconoció nuestro trabajo de desarrollo sociocomunitario y que tratamos ahí el tema del saneamiento por el uso de los biogestores. Y ahí conocí esta empresa que se llama Nazava, que son los que han desarrollado estos dispositivos y me voló la cabeza y dije ¿por qué esto no existe en nuestro país? Y bueno, fue como una forma de decir no existe, pero hay que hacerlo existir. Hay que traer ese tipo de dispositivos, de soluciones acá. ¿Y cómo resultó eso? Porque tiene que haber una adaptación, me imagino yo, a nuestro contexto, ¿no? Ni hablar. No, en eso al principio fue... La apropiación no fue tan inmediata porque cualquier aparato que alguien desconoce no es que lo van a querer usar de movida. Pero después, hablando, mostrando un poco lo que es el uso, ahí sí empezó a entrar un poco en la cabeza de la gente como, che, de repente esto es una forma eficiente y barata de resolverlo, ¿viste? Y en este proyecto hay un trabajo muy fuerte que es como la capacitación y el acompañamiento porque en sí solo un objeto no resuelve las cosas, siempre las cosas se tienen que desarrollar así como en un contexto virtuoso. Bueno, y ellos allí tienen la posibilidad, a lo mejor económica, de trabajar mejor con esto. Pero nosotros acá, ¿cómo lo hacemos? ¿O cómo lo han hecho? ¿O cómo lo han propuesto? Bueno, más que nada, primero concientizando, sensibilizando a los posibles usuarios de la gravedad que es tomar agua que no está en condiciones. Ahí en el barrio que nosotros trabajamos, lo que se hace es una contaminación por bacterias, partículas coliformes y, por ejemplo, esterichia coli, que hemos ayudado a detectar. Y contando en criollo cómo son esas enfermedades y cómo es algo que a través del cambio de una práctica el adquirir otro hábito puede hacer que ese problema ya se mitigue o incluso ya no exista más. ¿Cómo sería la implementación de esto? ¿Es en los hogares? ¿Es a través de quién? ¿Hay mediador? ¿Hay alguien que lo promueve? ¿Gobiernos locales? ¿Cómo es? Bueno, lo que yo estoy haciendo, nosotros estamos trabajando, este proyecto se desarrolla fuertemente en el barrio El Porveniente Estepa, que es en donde tenemos la mayor intervención ahí en la fundación, pero estoy logrando hacer acuerdos con otros socios, yo los llamo los socios replicadores, organizaciones que trabajan en otras localidades que ya venían trabajando estos temas y como para que incorporen un dispositivo más a su intervención y así ellos son los que terminan dando esa capacitación y ese acompañamiento a los vecinos. Entonces, lo que nosotros hicimos ahí en Misiones fue como validar un esquema de trabajo que ahora tenemos el desafío de que esa misma metodología la implementen otros socios, en otras localidades que van a tener otros contextos y todo, pero que sea lo suficientemente flexible como para que ahí también se implemente. A ver, para ubicarnos, Santiago, dijiste Misiones. Yo estoy en Mendoza, al pie de la cordillera, vos estás en Buenos Aires, ¿no? A mil kilómetros. Misiones, ¿a dónde queda? Así ubicamos a personas que nos sintonizan de otros países. Bueno, Misiones queda casi en el límite con Paraguay, de hecho es una posada donde nosotros trabajamos, está enfrente a la ciudad de Paraguay de encarnación y todo en Misiones es una franja que tendrá como unos 500 kilómetros de largo que está entre Paraguay y Brasil. Entonces es un territorio muy particular, muy selvático, que de hecho ahí mismo está la reserva del acuífero guaraní, lo cual es una enorme fuente de agua potable. Creo que es la tercera más importante de todo el mundo, o si no más. Y aunque haya una fuente así de agua, ocurre el hecho de que el agua no se accede a toda la población. Claro, pero estamos hablando de agua dulce, agua dulce, nada más. Exactamente. No es agua salada. Exacto. Aún el tener una reserva de agua dulce ahí cerca no te asegura que eso le vaya a llegar a la población. Que eso, en el caso nuestro que trabajamos, el agua viene de una perforación y esa perforación por no tener cloacas el barrio, ahí es donde puede llegar a tener contaminantes coliformes. ¿A qué distancia queda Misiones de Buenos Aires? Y aproximadamente 1.200 kilómetros. 1.200 kilómetros al norte, Siri. Yo estoy a 3.000 kilómetros casi. Más o menos, sí. Ustedes han trabajado. Y ese barrio está ahí, en Misiones. Es un barrio periurbano que está yendo. Para que se ubiquen más o menos todos, que están ahí muy cerca de las Cataratas del Iguazú, que son tan famosas, ¿no? Claro. Hay que dar algunos pasos, por supuesto, pero cerca de ese esplendor está la necesidad también, ¿no? Total. Y bueno, ¿querés que presente un poco, Gloria? Sí, 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 vayamos viendo de qué se trata, porque es interesante también que conozcamos cómo está conformado este producto que nos estás entregando aquí ahora para el conocimiento de todos y también para que expliquemos de qué se trata. Gracias. Buenísimo. Bueno, un poco como te contaba al principio, nosotros somos una organización que nació en el 2018 con el propósito de gestionar proyectos socioambientales. Tenemos proyectos que abarcan tanto temas de residuos, alimento, energía, pero de lo que hoy les voy a contar un poco más es sobre lo que hacemos con respecto al agua, particularmente el proyecto de instalación de filtros cerámicos. También tenemos otro proyecto del agua que es mejorar la perforación en ese barrio. Bueno, más que nada, para quien no nos conoce, que sepa como un poco algunos antecedentes, cosas que tenemos, ganamos un premio de innovación del Datum Impact Award que lo da en Twin Global. Tenemos un proyecto que del COFESID, del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, que lo gestionamos el conjunto con el CEP, el Centro Experimental de la Producción de la UWA y el Instituto Misionero de Materiales de la UNAM. Hemos ganado el año pasado también la instancia regional del concurso Naves. Hemos hecho también un documental que visibiliza el vínculo entre la economía circular y el cambio climático. Y lo que nos viene a traer a este tema, lo que les comentaba al principio, es nuestra participación en los premios Bitfemsa, que salimos ganadores del premio del público en la Semana Mundial del Agua. esto es muy importante, lo estás diciendo de una manera tan sencilla y tan humilde, y yo creo que es súper importante para la Fundación, para ustedes y para el país, porque es ya en un contexto global. Me parece estupendo. Hablamos del Banco Interamericano de Desarrollo. Totalmente, sí. La verdad que también fue una experiencia alucinante poder estar así en ese evento de escala mundial, donde ahí también me sirvió como para abrir los ojos, ver las otras tecnologías que hay disponibles. Ahí compartimos una semana también con proyectos de Perú, de Paraguay, de Bolivia, súper destacados. Y en eso, como parte de todo ese evento, ahí es donde, acá se ve una foto, mi primer contacto con esta empresa, la empresa Nazava, que tuve la cortesía de regalarle una primera de Argentina, y ellos me dieron un filtro. Ahí la vemos, claro, nuestra identificación en el deporte. Exactamente. Dato de color, que el tipo este era de Bangladesh, entonces fanático de la selección. Ah, bueno. Y de Messi, me imagino. Total, sí, sí, sí. Y, bueno, ahí fue donde seguimos con el proyecto este de la instalación de filtros. Como te comentaba al principio, este proyecto nace con el objetivo de generar un dispositivo que garantice el acceso al agua potable apuntado a hogares y centros comunitarios. Entonces, tomando así como referencia la población objetivo de los barrios El Porvenir Estepa, ahí en ese barrio viven más de 100 familias, pero entendemos que hay 100 familias que están en un riesgo, en una vulnerabilidad mayor, entonces es por eso que apuntamos a eso. Y la problemática es por la calidad del agua de consumo. Nosotros ahí hicimos ensayos físico-químicos y bacteriológicos y detectamos, por ejemplo, alteraciones de los parámetros físico-químicos que no son muy graves, pero que con el tiempo se hace un efecto acumulativo, lo que es los nitratos, el pH, el cloro. Y lo que sí es grave es lo que detectamos de la contaminación bacteriana, porque eso va generando enfermedades y es algo que atenta contra la calidad de la población. Más que nada lo que detectamos son partículas coliformes y esteriquia coli. Como en cualquier barrio popular... Perdón que te interrumpa, ¿quién se hizo cargo de este análisis? No, el propio proyecto... O sea, los análisis nos lo hizo la Universidad Nacional de Emisiones, el programa de fluentes urbanos e industriales, que nos vienen acompañando con ese tema. Toda la lógica de este proyecto está pensado como que haya algún tipo de financiación, ya sea de empresas o donantes individuales, que es con ese dinero con el que en última instancia se terminan pagando estas cosas. Y desde ya que para replicarnos en otros territorios buscamos establecer ese mismo esquema de alianzas. O sea, alguna universidad o algún laboratorio que pueda acompañar y una organización territorial que implemente. Y ahí se cumple con el objetivo 17 de los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos articulando la articulación. Totalmente. Excelente. Y bueno, lo que te comentaba también, en el contexto barrio popular se corta mucho la luz, hay mucha intermitencia del servicio. Aunque haya agua en un lugar, al ser intermitente, eso hace que en los tanques domiciliarios se acumule capaz más de 3, 5 días, una semana. Y ahí es un caldo donde crecen bacterias. Entonces, es una realidad que ocurre. Y, por supuesto, también lo que son los riesgos de desastre, que en ese barrio, además, hay un riesgo de inundación por la zona geográfica en que queda. También nos afecta la sequía cuando eso ocurre. Y por eso es un proyecto que lo pensamos como de resiliencia, de adaptación al cambio climático. Y es por eso que ya lo hemos hablado varias veces de cómo enmarcarlo en todo ese trabajo de la PNDR. Porque, lamentablemente, es un nuevo contexto global que nos vamos a tener que empezar a acostumbrar a que esos eventos sean más frecuentes y vamos a tener que pensar de qué forma, con qué dispositivos llegamos a esos lugares de vulnerabilidad. Yo lo que pienso es, en el caso este, de las inundaciones en Río Grande del Sur. No, es terrible. Todos sabemos lo que ocurrió ahí. Es terrible. Uno se tiene que poner a pensar de qué forma podés llegar a darle agua a esa gente que está en un lugar con un desastre que haya ocurrido o lo que sea. Viste que lo habíamos conversado nosotros, Santiago, y decíamos, antes de que ocurriera esto en Brasil, es muy importante porque tenemos un instrumento que no es complicado y que lo podemos aplicar en distintos sectores de la sociedad. O sea, súper interesante, además, considerar que el desarrollo siempre debe estar informado por el riesgo. O sea, esto es muy bueno de ver, ¿no? Qué es lo que puede afectar. Total. Nosotros lo que estamos buscando trabajar es con lugares donde haya alguna propensión de riesgo y cosas de llegar antes para capacitar en esto. Así después, si es que ocurre alguna adversidad, poder tener algún dispositivo que mitigue. ese impacto. Eso es lo que estamos apuntando. Porque cuando está en el riesgo ocurriendo, la cosa puede ser como un poco caótica y más difícil de implementar algo así. Acá está nombrando, veo acá, el logotipo, hizo logotipo de la Organización Mundial de la Salud. Acá una vez se hizo una prueba con unos elementos que trajeron para potabilizar el agua, pero eran tremendamente grandes y además un poco costosos, ¿no? Sería el caso de que ocurriera un desastre acá, que ya sabemos que son así, etcétera, etcétera. Y esto no, esto yo creo que es mucho más práctico. Total. Esto es el tamaño que tiene este dispositivo, que es el filtro, y está el logo de la Organización Mundial de la Salud, porque está avalado por ellos, como certificado por esos laboratorios. Hoy por hoy no tengo ningún filtro conmigo para mostrarles así en vivo, pero acá está el mate que estoy tomando y este mate es más grande que el filtro. Ah, pero mirá. Para que se den una idea, el tamaño de mi puño, más o menos el tamaño de un vaso térmico, yo suelo decir. O sea que estás asociado a los misioneros todo el tiempo con su mate. Claro. A full. Total. O sea que es más pequeño que ese mate. Bien. Sí, sí, sí. Para que se den una idea, sí, será como del tamaño de un puño, más o menos. Y es un dispositivo que se mete en el medio de dos baldes y de esa forma, al pasar a través de esto, que el agua va pasando a través de estas tres capas, una capa exterior de cerámica, esta de acá que es de nanoplata, que mata bacterias, y un interior de carbón activado. Y al pasar a través de esto, termina saliendo agua de mayor calidad potable. Qué bueno. Santiago, antes de que sigas, te voy a interrumpir. Sí. La doctora Beverly Hernández Castro, que es de Costa Rica, manda un saludo muy especial. Ella está muy interesada en estos temas. Así que, atención Beverly, porque Santiago ahora sigue hablando. Buenísimo. En Guatemala yo sé que hay una empresa que se llama Ecofiltros, donde no tiene un dispositivo de esta forma, sino más bien como una vasija, pero son muy parecidas a las prestaciones que tiene. Nomás así como dato de color, ese es como el otro producto que veo que, en la región, que se está implementando de una forma muy virtuosa. Y bueno, acá como se puede ver en la foto, así gráficamente, te transforma un agua de duosa calidad en un agua con parámetros adecuados para el consumo. Nosotros hicimos un convenio... Donde dice picture, ese es el filtro. Claro. Es como... Esta empresa comercializa dos modelos. Por un lado, lo que es el filtro completo, como también con estos baldes, por una cuestión como de costos de importación, yo estoy trayendo nomás lo que es propiamente el filtro, y después acá compro los baldes en otro lugar, que con ser baldes apto sanitario, eso ya alcanza. Y de esa forma sale más... más económica la implementación. Todavía no me da la escala como para tener un pedido de cientos o de miles que nos justifique para pedir esa cantidad de baldes. Y de hecho estoy viviendo con un productor de plástico de fabricarlos acá mismo. Ah, qué bueno. Ah, eso es fantástico. Esto, por ejemplo, ¿quién lo distribuiría? Un gobierno, digamos, local. Estamos hablando de municipalidades. Sí. Lo que yo creo que... Las alianzas. Sí. Yo lo que me estoy imaginando es más bien un trabajo desde las organizaciones territoriales. Ya sea alguna organización que tenga algún tipo de merendero o algo similar. También puede ser provisto por municipios. El tema es que no es algo que se tenga simplemente que entregar un producto y dejar ahí, sino acompañar en esa implementación. La fundación es la que se conecta. La fundación. Exactamente. Y es algo que me parece que ese trabajo suelen ser mejor haciéndolo las organizaciones que ya tienen construida esa territorialidad. Claro. Entonces, para estar cerca, para que la gente adquiere el hábito de empezar a usarlo y bueno, si eso se logró los primeros tres meses, después lo más probable es que lo sigan usando bien. Y la vida útil de dos a tres años. De dos a tres años, sí. Y bueno, Nazava, lo pueden chusmear un poco más. Hace poco le sacaron una nota en la revista Forbes. Está cobrando así como mucha relevancia el modelo de trabajo que tiene. Están aliados en UNICEF. De hecho, la guía de filtros para el hogar de UNICEF los menciona a ellos como una opción razonable. y lo que se dedican es a eso, a poder transformar agua apta para consumo a bajo costo. Y es algo que tiene una muy fácil instalación y mantenimiento. sirve para lo que es el consumo hogareño o comunitario. Los comunitarios me refiero, imagínense, como un bidón de agua que esté en un comedor o algo similar. Y bueno, y desde ya también que es adaptable y replicable que eso es un poco lo que estamos demostrando acá en Argentina. Santiago, tenemos otro saludo más del doctor Raimundo Parilla Lozoya. Él es de... está en Nogueras, México y está en la Universidad de Colima también. El doctor también está interesado en esto. Y bueno, dice la doctora Beverly Hernández Castro, este tema lo he trabajado a nivel de empresa pública y me encanta el abordaje que están realizando en esta conferencia. Agua, Derecho Humano y Fuente de Desarrollo. Bueno, se tiene que conectar entonces, Santiago, con la doctora... Total. Así que voy a pasar los contactos para que estén en contacto. Esto es lo que produce Epicentro. Te das cuenta que lo importante es así, que se vayan conociendo los aciertos y los avances que hay en la zona y la innovación que podemos tener frente al cambio climático y el apoyo a la tecnología que es importante. Total. Muy importante. Lo que yo creo que también que estamos generando con este proyecto es como una metodología de intervención que más allá de que sea este filtro o que sea otro puede resultar útil para el abordaje de esto en un territorio. Entonces, con eso, desde ya, cualquier persona de otro país que esté interesada en conocer un poco más lo que estamos haciendo, me parece que todos tenemos que compartir el objetivo de poder mejorar el acceso a agua potable donde no lo hay. Es como unirnos en esa misma causa. Claro, si yo no, estamos todos realmente comprometidos con esto. Y, ah, nos vas a presentar el estado actual. Yo te quería hacer una consulta. hay lugares bien en estos momentos que tienen una gran, gran inmensa escasez de agua. Entonces, ese también es un problema que habrá que mirarlo desde el punto de vista también del desarrollo porque en ese sentido no se podría a lo mejor esto implementar, salvo que haya otra posibilidad de recurso y que no haya sido visto todavía. Sí, sí, sí. Esto, por ejemplo, sirve para potabilizar agua de lluvia. Entonces, en un lugar que tiene... Hay que mirar cuando no lluvia no sé qué hacemos. Las nubes. Sí. Tenemos que ir al agua de la atmósfera, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Buscaremos ahí. Bueno, sí, vamos a ver entonces el estado actual de la ejecución del proyecto. Buenísimo. Bueno, entonces, como les comentaba, acá lo que venimos haciendo es como una implementación, yo la llamo por lotes. Al principio, yo me llevé ahí de ese congreso en Suecia, me llevé dos dispositivos. Uno lo instalé en octubre, el segundo en diciembre y después propiamente encaramos lo que es la compra, o sea, hicimos como una compra de importación de estos dispositivos. Fueron 15 que compramos en diciembre y instalamos 10 en enero, otros 5 en febrero. Como vimos que esto iba bien y iba prendiendo, encaramos la compra a un nuevo lote que ahora estamos terminando ahí de instalarlos y ya los tenemos en el país, ya los tengo que ir a buscar a la aduana que ahí hay un trámite de por medio, pero son 44 dispositivos más que nos vamos a estar instalando el mes que viene. Entonces... ¡Ay, qué bueno! Otra entrevista. Otra entrevista. Tal cual. El estado actual vendría a ser de 31 instalados, otros 5 que o ya los entregamos o ya los tenemos asignados pero todavía no se la dimos a las personas y hoy por hoy ya hemos gastado 2.400 dólares, ya al final les voy a mostrar un poco lo que fue el origen y que gastamos esa plata pero lo que nos da un costo de 48 dólares por filtro instalado. Si uno piensa poder dar a un hogar vulnerable agua segura para el consumo durante 2 años a este precio ahí es donde yo le veo el diferencial que tiene. Y ahí se pueden buscar socios también que se lo entreguen en forma gratuita o sea que lo compre el socio ¿verdad? Total. El que sea ni que sea no vamos a ver nombres ahora y entonces estas personas muy carenciadas lo van a tener instalado en su casa. Exactamente. Qué bueno. Así que vamos un poco camino a eso estamos como saliendo de este prototipo de pequeña escala pero que estoy viendo que puede ser sumamente ampliado. Me animo a decir hoy por hoy a al menos 100 o 200 Bueno desde ya que todo esto yo se lo estoy mostrando pero es un trabajo que hacemos en red distintas organizaciones pero si puedo ir a cada una porque de cada una hay un aporte particular así como para dar hay como un granito que están sumando Vamos a conocerla contanos quiénes son por favor Buenísimo Así se dan una idea también de quiénes son cuando yo digo socios replicadores Por ejemplo hay una organización que se llama Serviófera que son de Suipacha que queda 150 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y ahí pusieron uno en un lugar comunitario y estamos viendo con el intendente de ahí a ver de qué forma podemos hacer una entrega a aquellos hogares que no tienen un buen acceso al agua Entonces ahí por ejemplo estamos pensando en una intervención específica Con La Garganta Poderosa nosotros yo ya trabajé unos temas con ellos el año pasado unos temas de un taller de compostaje y ya al tener un vínculo con esa organización nos fue fácil que nos permitieran acceder a dos comedores que tienen uno en Dock Sud y el otro en Villa Soldati que ahí dejamos un filtro en cada uno y ahí hubo un interés muy grande de los vecinos directamente en querer comprar estos dispositivos es decir yo quiero esto para mi casa porque compro bidones y quiero dejar de comprarlos entonces ahí seguramente de estos que me llegan ahora vayan unos 5 o 10 aproximadamente hay una organización en el Delta que se llama Reserva Tres Piezas Delta estamos hablando del Río Paraná exactamente la segunda sección para ubicarnos eso mismo que ahí bueno ahí compraban agua embotellada cada vez que iban y probaron ahí este dispositivo con la particularidad nomás de que se les tapa más de lo previsto porque ese es un agua que es bastante sedimentosa entonces si bien este es un filtro que a eso resuelve ahí estamos viendo más bien de aplicarle como un mecanismo previo como un prefiltrado para que decanten todos esos sólidos así mejorar la velocidad de filtración un poco cuento estas cosas el agua deja de ser marrón como es se va todo ese color todos los sedimentos desaparecen y tenemos un agua cristalina pura que bueno exactamente aunque lo que estamos viendo es que no tiene muy buena velocidad de filtración por lo cual metiéndole un mecanismo de prefiltrado ahí estamos probando para hacer eso como para lograr una velocidad que sea rendidor y estas cosas las cuento también porque yo creo que es un dispositivo que después hay que ver de qué forma se adapta mejor a cada territorio es como que no hay una cosa que en todos lados vaya a ser implementado igual entonces ahí hay que entender bien los los alcances que tiene cada mira acá tenemos un mensaje de Radio Epicentro que es de México que dice excelente solución para el problema actual de desabasto de agua saludos que tienen ellos por allí así que bueno también estamos llegando a lugares necesitados espectacular ahí en México tengo entendido que hay un problema mucho más grave del agua es más difundido entre la población y es por eso que hay de estos mecanismos de estos dispositivos cosa que no es tanto en Argentina al menos en entornos más de ingresos medios o altos ahí sí suele haber agua de calidad bueno hay también una startup de Francia que se llama Biofer que nos está ayudando en armar una una blockchain con toda nuestra intervención ya esto va a tener más sentido al final cuando les cuente y Donela que es una empresa una consultora que nos está financiando parte de la compra de estos filtros es como el ejemplo de una empresa que en su política de RCD de responsabilidad social empresarial se la jugó por este proyecto soluciones flexibles que es un productor de plástico que nos está desarrollando los baldes el supermercado multiexpress que es otra empresa que nos apoya en su política de RCD con ellos también trabajamos temas de residuos alimentos o sea es espectacular esa esa alianza que hemos generado con ellos y están súper comprometidos también con nuestro trabajo y bueno lo que es Nazava que es la empresa esta que que provee los dispositivos el reciclador urbano que es un un colectivo de organizaciones que fomenta temas de agroecología y también están difundiendo el proyecto la comuna de Rumipunco que es un municipio que queda al sur de Tucumán que es el primer municipio que nos que nos compró y lo está implementando ahí en esa provincia a mil kilómetros de Mendoza y a mil doscientos de Buenos Aires estamos un poco alejados pero como nos acercamos con la información total y bueno la universidad la UNAM la Universidad Nacional de Misiones que son quienes nos asisten más en cuestiones técnicas de ensayo de laboratorio y ese tipo de cuestiones así que todo esto es posible gracias a que cada uno de estos actores de una forma u otra aportan y también se están apropiando de esta de esta solución pero que excelente esto es realmente mira que importante rol de las organizaciones de la sociedad civil ahora una consulta que tengo por aquí ¿cómo hacen ustedes para conseguir estos socios? así como cuando uno dice voy a conseguir donantes para la organización ¿cómo han llegado hasta ellos? ¿cuál ha sido el mecanismo? bueno la mayoría son organizaciones que ya trabajamos temas de desarrollo sostenible de una forma u otra o sea nosotros tenemos unos seis años de trabajo con temas residuos y entonces somos bastante activos participativos de congresos o webinar entonces ahí nos fuimos conociendo y cuando vemos que compartimos las mismas lógicas de trabajo después es cuestión de ver de qué forma nos potenciamos que ahí es ver lo bien que está haciendo uno u otro y replicarlo en distintos lugares o sea generar ese ida y vuelta con otras organizaciones que trabajan parecido ahí hay voluntarios sí en todo esto hay hay bastante trabajo voluntario aunque a mi entender y también un poco el enfoque que le estamos queriendo dar a esto es que tiene que ser un proyecto rentable en el sentido tiene que ser algo que genere un flujo económico que permita que ese trabajo voluntario se transforme en un futuro en una asistencia técnica de seguimiento estamos cumpliendo con otros de los ODS ¿no? eso es importante o sea si vemos la agenda 2030 cuántas cosas se han logrado si no están articuladas si no están articulados todos los ODS no resulta si están por separado no funciona excelente hasta acá llevamos tres ya cuatro cuatro buenísimo y bueno un poco para mostrarles capaz lo anterior un poco también detrás de cada número que muestro hay personas y hay historias estas son las que tienen que ver con el primer lote esta es Dora Brites que es una referente comunitaria de ahí del barrio que a ella le hicimos llegar el primer filtro que este fue el que trajimos como el primer prototipo de ahí de Suecia y dio un muy buen resultado ella es quien vio la solución y dijo sí quiero esto y al tenerlo en su casa que funciona como un centro comunitario y al verlo otros vecinos también se empezaron a convencer de la de la solución instalado así en una mesa es termina cumpliendo la función como si fuera un dispensa ¿a dónde van a buscar el agua ellos para poderla después filtrar? no el agua ahí hay hay una perforación que está prendida la bomba alrededor de cuatro horas por día entonces es agua subterránea o sea es agua acuífero subterráneo exactamente entonces el suministro habitual de agua lo tienen por ahí pues ocurre que por una cosa u otra no funciona la bomba o pasan cosas con la instalación intradomiciliaria entonces el agua suele ser un tema ahí y además que de la propia perforación le hemos detectado esa contaminación por bacterias entonces ahí es donde también resulta apropiado una filtración previa antes del consumo y bueno la segunda persona que le dimos el filtro fue a Teresa que es parte de nuestro equipo de trabajo y está en una zona que detectamos así como de mayor vulnerabilidad y después pasamos al segundo lote que ahí fue cuando hicimos el convenio con Nazava compramos estos 15 dispositivos y ya desde el principio yo dije esto tiene que funcionar en misiones así como un poco para tener el prototipo y lugares donde podemos controlar esas variables y empezar a pensar en replicarlo en otros lugares entonces ahí empezamos a buscar distintos aliados esos que te comentaba anteriormente pero la intervención fuerte la hicimos en misiones donde acá por ejemplo hay dos vecinas que tenían a su madre con una condición de salud entonces por eso las elegimos para darle uno de los dispositivos esta chica que es Anita que es parte de nuestro equipo de trabajo y acá pueden ver cuando les digo que hicimos 10 entregas todas las entregas nosotros las tenemos documentadas con fotos y con datos sociodemográficos de los beneficiarios después también de poder hacerles un seguimiento y garantizar el uso de los dispositivos ahí pueden ver más o menos las imágenes de estas entregas estas las hicimos sin ningún tipo de costo para el beneficiario o sea esta la financiaron empresas y donantes individuales perdón Santiago ¿hacen un seguimiento después de la entrega e instalación de cómo va funcionando todo? totalmente sí sí hacemos un seguimiento porque este este proyecto lo queremos también enmarcar en una investigación nosotros queremos de verdad ponernos a prueba y decir che de verdad es cierto esto que decimos de verdad se está usando el filtro y de verdad se está usando bien y resuelve el problema y la única forma de poder responder esas preguntas es haciendo visitas periódicas teniendo ese seguimiento y por eso es importancia de que los que implementan que ya tengan esa territorialidad y esa confianza construida con los beneficiarios entonces en eso a nosotros nos parece sumamente importante también porque no tenemos mucha experiencia en esto y no no somos de los que les gusta decir más de lo que hacemos entonces todo lo que decimos de alguna forma está apoyado en algún tipo de dato empírico algo de la realidad que lo sustente y también de esa forma aprendemos cuáles son las formas más efectivas de lograr esas soluciones por eso nos dimos cuenta que no es simplemente dar el producto es facilitar el producto y también hacer el seguimiento por si hay algún tipo de duda o lo que sea para que se siga usando muy bien acá tenemos un saludo más que quiero transmitirte que es el arquitecto Mariano Catase también de México él hace poco fue también presidente del colegio mexicano de profesionales en gestión de riesgo y protección civil ahora hay otra persona y es un querido amigo y también trabajando en todo el ámbito de la gestión del riesgo que esto seguramente le ha interesado mucho buenísimo bárbaro y nada toda esta presentación o lo que sea que la gente quiera tener todo es abierto y con gusto lo puedo compartir como hablamos de transparencia de las ONG todo lo que es dar a conocer informar y decir es interesante para la réplica también exactamente entonces lo que fuimos armando es este mapa que de hecho acá si quieren lo puedo abrir así pueden ver un poco mejor de qué se trata ahí pueden ver los distintos puntos donde tenemos filtros instalados hay algunos que están en amarillo por ejemplo este que está acá en Paraguay ¿dónde estamos nosotros? ¿dónde estás vos? claro vos estás acá en Mendoza con el viento sonda que ya baja y vos estás en Buenos Aires yo estoy en Buenos Aires y esto ocurre y la intervención fuerte está acá en Posadas donde el barrio donde nosotros trabajamos estos son los que les comentaba que ya los tenemos detectados pero que todavía no los hemos entregado por ejemplo a Carlos que es un vecino que trabaja con nosotros y por ejemplo estos que sí por ejemplo Rosa que es la madre de un miembro de nuestro equipo de trabajo bueno lo que les comentaba ella adora es que la vimos recién ajá sí a Juan por ejemplo y esto nosotros lo hacemos porque nos parece importante si pedimos plata para esta intervención poder después demostrar como esto efectivamente sucedió y se transformó en esto y a esto además nosotros le estamos haciendo el seguimiento no fue simplemente entrar el filtro y sacarnos la foto hay un trabajo detrás como para terminar de de hacer que la gente se apropie de estos dispositivos así que bueno esto es un poco lo que está ocurriendo acá en Posadas que además por tenerlo así mapeado es algo que pueden es mucho más fácil también de de planificar intervenciones o de ver si tal lugar quede acerca de otro para ver otras alianzas este conocimiento del territorio también y de ver otros factores esto de alguna manera ingresa en los ámbitos educativos formales no la universidad porque ya la mencionaste es un socio yo me refiero escuelas primarias secundarias que a veces necesitan también de esto no tienen agua disponible o ha pasado algo y obviamente los ha superado y necesitan tener el agua para los chicos total ahí en eso todavía no hemos no hemos llegado a eso pero no le veo problema a que eso ocurra yo me estoy adelantando si si más temprano que tarde yo creo que va va a ocurrir claro así que bueno estos fueron los 10 dispositivos que instalamos ahí en misiones en enero y eso que les comentaba del mapa y esta la importancia de hacerlo abierto y público como un mecanismo de verificación para que se vea que ocurrió efectivamente cada una de esas entregas nosotros nos gusta hablar más de instalaciones más que entregas porque requiere más el momento de explicar de cómo funciona si bien no es algo muy complejo si el hecho de poder brindar toda esa información lo registro de los datos demográficos de los beneficiarios ahí me adelanto un poco pero esto fue también un análisis que hemos podido hacer después de haber entregado 12 filtros que es empezar a tener datos para analizar un poco mejor la realidad y por ejemplo por las preguntas que le hicimos así como de forma tipificada a cada uno de los beneficiarios vimos que más del 90% no ha tenido un filtro nunca lo cual eso también se nos hizo prender la luz de alarma de decir por qué estos dispositivos no llegan donde más se los necesita o sea hay un factor de desigualdad por una parte como económica y por otra parte como cultural de no conocer estas prácticas de que no estén disponibles en esos lugares estos dispositivos y vimos que más de la mitad de esos hogares en el 60% se compraba agua embotellada con frecuencia los que no lo hacían era por una cuestión de costos entonces eso también nos permite pensar de que instalar esos dispositivos también es un ahorro en esos hogares es un ahorro económico y también empezar a conocer como un poco a los beneficiarios de estos 12 hogares nosotros detectamos 32 personas que viven en esos hogares más o menos una tasa de casi 3 personas por hogar mayoría mujeres 28% de menores y lo que vimos con respecto a la salud en más de la mitad de los hogares había habido dengue y para los que conocen de esa enfermedad es vital el consumir agua en agua potable de calidad entonces de alguna forma el filtro le permite a esa persona no tener que gastar en agua embotellada el dengue es endémico no es como nos ha ocurrido por acá que hemos tenido epidemias en esa zona siempre está siempre está igual el cólera también o no exactamente está siempre presente y de hecho tuvimos que lamentar fallecimientos en el barrio por dengue entonces es algo terrible claro las enfermedades de transmisión hídrica que hay que tener exactamente así que eso con respecto así como a los datos como a la importancia y lo que yo pienso es cuando después lleguemos a los 100 filtros vamos a tener un volumen de datos mucho más interesante para hacer este tipo de análisis entonces de la importancia de mantener esa sistematización para ir avanzando con el proyecto hicimos análisis de laboratorio al agua que estábamos tratando estos son los dos resultados que hemos tenido los resultados desde ya que son mucho más largos más grandes pero esto es solamente un recorte ahí podemos ver que tanto el pH el color como la cantidad de nitrito estaban por fuera de lo indicado por el código alimentario y el filtro lo llevó dentro y la misma situación pasó con respecto a coliformes esterichia coli y pseudomonas aeruginosa son bacterias esta es una bacteria que se transmite por el aire que podemos ver como de presencia pasa a la ausencia después del dispositivo y bueno lo que fue la capacitación y asistencia técnica que es un poco lo que les fui diciendo desarrollamos unos contenidos propios unos manuales en español y muy cortito y al pie fácil para que la gente entienda y lo pueda entender ¿cuál es la bacteria o es otra cosa la salmonella? no ahí me parece que la salmonella es otra se transmite más por comida no sé si ha habido por el agua es que yo la tuve una vez por eso pregunto en un lugar en otro país por eso preguntaba pero fue por el agua fue por el agua bueno puede ir cualquier cosa por el agua si nos ponemos a pensar entonces la importancia y el marco que le estamos dando en este programa que nos están quedando nada más que 7 minutos me parece que hemos empezado recién y que tenemos muchísimo más para hablar entonces te dejo entonces redondear Santi lo que estabas por decir ahora bárbaro no ahí con lo que les mostraba antes después tuvimos la implementación de un tercer lote que ahí fue de 20 unidades 10 que fueron en misiones y otras 10 en otros territorios ahí para destacar el aporte de un supermercado que nos financió parte de esa intervención con la UNAM también hemos un poco también el filtro es la excusa para acercarse y abordar el tema agua en el territorio entonces hicimos esta jornada para concientizar sobre este tema que ahí nos acompañó el ingeniero Roberto Balmaceda de la UNAM y lo que les contaba un poco al principio de que todo esto yo lo tengo hiperregistrado cada peso que entró y salió por el proyecto entonces esto está pensado como para darle transparencia a este tema y pueden ver que acá si se concentran acá en este gráfico pueden ver que la mayoría de nuestros ingresos fueron por empresas también por donantes individuales y en el último lote hemos podido lograr que los propios beneficiarios hagan también un aporte por el filtro o sea no entregarlo gratis sino que haya un mínimo de aporte económico que nos permita solventarlo también ok todos los datos no 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 muy prolijo excelente como debe ser también lo que entrega la información una organización de la sociedad civil y bueno los próximos pasos serían el mes que viene vamos a implementar este nuevo lote y después ya vamos a encarar un nuevo lote de alrededor de 40 más con lo cual pueden ver que antes de fin de año esperemos tener 100 filtros instalados y funcionando y de esa forma ya vamos a evaluar ya traer una cantidad significativamente mayor así que bueno también otra cosa pero que no nos dio el tiempo tenemos un trabajo para mejorar la perforación del barrio como para evitar de una forma primaria esa contaminación pero desde ya que es un proyecto mucho más costoso que hoy por hoy no tenemos los fondos pero si tenemos así como el proyecto escrito y esperando a ver de qué forma podemos articular con algún organismo ese financiamiento y bueno les dejo acá las redes sociales el instagram banco der tres siglos y lo mismo ahí para el mail así que si nos quieren escribir o lo que sea contarnos su parecer lo que opinan toda información o incluso crítica es más que bien recibida mira acá manda un mensaje Belu Silva dice excelente Santi si quiere volver en 15 días con la parte 2 bueno eso podría ser podría ser lo podemos lo podemos programar toda la rendición de cuentas me parece extraordinario y además el trabajo es es fabuloso yo ya lo conocía un poquito después me puse a estudiar un poco más sobre él creo que han logrado muchos objetivos y que bueno la razón de ser de la fundación banco de residuos más la presencia hoy de su director de proyectos Santiago Trejo ha sido realmente un programa muy gratificante y además un mensaje extraordinario para las personas que creen que el agua es una cosa que abunda en todas partes se puede disponer de ella de cualquier manera y no es así porque tenemos que tener mucho cuidado con eso y ver cómo nos adaptamos esto es extraordinario Santiago esta adaptación tecnológica a la problemática que nos trae también el cambio climático es algo reconfortante como digo yo ver que hay gente joven trabajando en esto y que pone el alma pone la vida y la sensibilidad porque también tenemos que estar del lado de las personas que no tienen a lo mejor las posibilidades que hemos tenido nosotros de tener lo que yo tengo aquí en este vaso que es agua pura confiable segura porque tenemos una empresa que se encarga de que esto suceda y es muy poco el porcentaje si bien existe de gente que no tiene acceso al agua segura que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible bueno muchísimas gracias Santiago nuevamente por haber estado con nosotros por habernos traído este proyecto que es una realidad ya no es un sueño ¿te parece? la verdad que es increíble y bueno yo creo que depende mucho de las alianzas que hagamos con otras organizaciones a llevar esto a otros lugares inicialmente pensamos más en el país en Argentina pero ¿por qué no? ya que hay tantos oyentes de otros lugares de la región de pensar en hacer algo conjunto lo van a lograr lo van a lograr porque tienen ese ímpetu y además esa sensibilidad bueno este ha sido otro programa el número 65 creo yo si no me equivoco Marcelo Piatti es así ¿no? de Epicentro Argentina auspiciados por el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil que cumple su décimo aniversario muchísimas gracias por PAC Atogapal y por supuesto somos parte de la familia de Epicentro México muchas gracias ayer México Héctor Paz Díaz Eric Álvarez y aquí Marcelo Piatti muchísimas gracias por tu apoyo incondicional los saludo los abrazo y los esperamos dentro de 15 días en miércoles por Epicentro Argentina hasta pronto